Les muestro ahora las distintas plazas de comida aquí en la rural del Prado, en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Y, como decíamos, a lo largo de la semana, y más precisamente los nueve días que dura la exposición y las jineteadas, aproximadamente unas 300.000 personas visitan el lugar. A esos efectos es, precisamente, que se instalan todas estas plazas de comida para abastecer las necesidades alimentarias de tanta gente. Es el espíritu del campo que llega a la ciudad. El movimiento es impresionante. Aquí nos saluda su compatriota, seguramente, representante. Así lo denota su propio atuendo y su sombrero del esfuerzo de la gente del interior de la República. A lo lejos, las parrillas. Asando la rica carne uruguaya. No, podría cuantificar, pero... Solo en este ámbito, hasta donde alcanza mi vista, probablemente haya unas 2 o 3.000 personas. Continuamos desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. En la rural del Prado. Será hasta la próxima nota. ¡Gracias! ¡Gracias!